No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. Y la física. Debería ser algo más fácil. Historia. Arte. Enfermería. Biología como mucho. Y las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. No llegamos. Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio. Donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama... Futuro. 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 Futuro.